A ver otra Ando volteado y solo, último en la tabla Las ganas cascoteadas, casi sin dormir Si tengo un diablo, debe andar caliente Si me cuida un ángel, alguien lo arruinó Traigo enredada una tristeza que te nombra Se acurruca en mi cama, tiene olor a voz Siempre que hay una mujer, se asoma un naufragio Empieza a tragarme el río, de nuevo a los polices Cuatro de copas, rachas cabronas Bueno pa' nada, de peores pío Cuatro de copas, rachas cabronas Bueno pa' nada, de peores pío Tan balachado, baila el corso de este mundo Ratos, rambones, rater, rameras, Donald Trump Salgo a la calle a ver si queda alguien vivo Todos ladrándose, todo enfermándose No pa' estar fácil, tanto invierno sin caricias Coleccionando heridas, risas de cartón Si me creen un diablo, que pague una vuelta Viaje culiado, yo le coño Cuatro de copas, rachas cabronas Bueno pa' nada, de peores pío Cuatro de copas, rachas cabronas Bueno pa' nada, de peores pío Cuatro de copas, rachas cabronas Bueno pa' nada, de peores pío Cuatro de copas, rachas cabronas 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 Cuatro de copas, rachas cabronas